hola amigos como están hoy estamos acá nuevamente recorriendo parte de israel hoy venimos a cesarea venimos a conocer un poquito de la historia por acá así que para acompañarnos en este recorrido y acompáñenos en el primer siglo por el rey herodes el grande el nombre le resulta conocido pero de ser grande un gran rey que vivió acá en la época romana el rey herodes fue nominado por la imperia por el imperio romano era judío por un lado pero era también ciudadano romano y él cuidaba los intereses del imperio romano acá el rey herodes el grande se conoce también como el gran constructor no hubo nadie ni antes ni después de él que construyó tanta cantidad como ese hombre y hasta hoy día queda en lugares que él construyó a la vista de todos nosotros como cesaría como erodión como el templo de jerusalén que no existe más pero es el edificio más conocido que ese rey construyó pero desencontró esta ciudad como un pueblo de pescadores pero él lo vio y soñó en convertirlo no sólo en una ciudad sino en el puerto más grande y más importante de este lado del mediterráneo él construyó un puerto artificial para que los barcos pudieran parar en cesarea se convirtió en una ciudad rica y grande en esta ciudad encontramos todos los componentes de las ciudades romanas como el teatro el hipódromo los baños de hecho el teatro de cesarea sigue hasta hoy en día funcionando eran espectáculos más que todo satira porque satira porque esa fue la forma del gobierno para dejarle a la gente sacar un poco de vapor pero hasta un límite por supuesto no el trato en general no es una invención humana sino una invención griega cuál es la diferencia entre un teatro griego y un teatro humano los griegos usaban la topografía ponían los teatros sobre colinas o sobre montañas y usaban la topografía para ayudarlos para hacer esta forma los romanos ya son mucho más avanzados de punta de vista de ingeniería ya no necesitan depender en la topografía podían poner los teatros donde querían porque porque hay acá un sistema de arcos que apoya todo este teatro y así se podría construir en cualquier ya no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y para terminar el tour visitamos Acre que está al norte de Haifa. Es una de las ciudades con más historia. Es una de las ciudades con más historia de Israel y fue fundada en el año 1500 antes de Cristo. Por sus calles empedradas han pasado griegos, romanos, bizantinos, árabes y cristianos. Y eso ha moldeado la apariencia de esta muy bonita ciudad. ¿Y qué podemos ver en Acre? Podemos encontrar la fortaleza de la Orden de los hospitalarios que dio refugio a los religiosos dedicados a fundar hospitales para atender a los peregrinos que visitaban la tierra santa. Pasear por este recinto es transportarse a otra época, sobre todo al adentrarse en la famosa sala de las columnas. También podemos encontrar el túnel de los templarios. Fue en 1994 cuando un grupo de arqueólogos israelíes sacaron a la luz los túneles del oro. Fue una red de pasadizos subterráneos construidos por los templarios para transportar oro hace más de 800 años. Y también en Acre se encuentra la mezquita más grande de Israel llamada Mezquita Al-Gesar. Fue una red de pasadizos. Gracias por ver el video.